que no se los vaya a ir a esa vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un chao jale que jala, 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 como es? está bonito, está bonito? ah no, pues si casi te lleva esta grande ese, ese está grande, el hilo se te va a enredar, va por arriba, subiste, va por arriba está bien por este lado, para acá viene, para este lado viene, para acá te viene esta grande la grande está grande de labios dije que venía esta grande hoy si los has pateado hoy si los has pateado no tenemos está bien trabado este detrás de este y de cual anzuelo traemos del doblado que cueste está pequeño de buena medida están ahora de buena medida están aquel día no quisiste ir a comer el zarandeado mañana hubo uno la voz Jaime se pegó una gran comida que rico estaba está bien bueno no te manda la foto mañana hagamos uno va a trabajar del bolívar a abrirle a abrirle la hialera le cayó abrísela ahí mira vea que él siempre agarra nosotros que no agarramos nada y por ahí viene una tortuga creo yo arrastrada viene una tortuga por ahí yo nunca he visto una tortuga aquí porque era van a otros lugares donde está no hay gente pero tal vez así como en zonas allá que no llega mucha gente a por el que lado a la orilla ya va llegan a poner ahí llegaban a poner y la más de la maya o a ponerla más ahí ve ah como ya agarraste y le digo le digo le digo y pone el tubo ya no me dices si voy a agarrar voy a agarrar 10 y me dice es porque acá ya está el arco igual de la de jayme mirar lejos por eso y yo como dice el quita tiro por eso es que no no agarro nada se bajó la lole un solo brinco pegó y salió corriendo y que buena agarrando otro y ahí ya no tira ya para que para que para que se divierta otro que aburre uno solo va a agarrar y ya te llevaba pescadito para allá a la va a la vena de mí o labios y son fuertes para hablar no ha agarrado nada el tiburón no sabe si era tiburón o tiburón no sabe si era tiburón o tiburón ah lo que quiere es jugar pero si la boca a jugar después ya no va a creer que juegue con go es que anda viendo la botella esa porque le gusta jugar con la botella del agua mira pues es lo que anda viendo mira 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 lo que anda buscando es la botella y como la andabas en la mano pero te estaba siguiendo ahí de la mañana que huevoncito te has hecho pero si te quedas a la mano entonces yo si a la tiburón yo si a la tiburón la tenia aquí ve con dos patas aquí con el pecho ah pues que quería ir al baño seguro no se por eso No era nada, era falsa alarma. Ande el compas Mauricio, con todos los poderes ande ahí tirándola. Sí, que va a agarrar seis, pero hasta ahorita no ha agarrado ninguno. Aquí tenemos esta aquí, pero no ha jalado nada, solo medio jalocito que pegan ahí, pero es por la agua que lo está chupando ahí. Y ahí este río tiene bastante corriente por abajo. Porque el amigo Chapo ahí estaba bañándose por ahí así, y estaba diciendo que lo chupa el agua para allá, se lo lleva para el mar. Ahí como una corriente abajo. Ey, ahora sí tiró bien, ve. Dice que lo va a dejar que se esté un rato ahí, dice, porque así le gusta el agarrarlo ya cansado, dice. Ese jalón es bueno. Ese jalón es bueno. Jalalo Chucho, jalalo Chucho, jalalo, jalalo. Jalalo, 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 jalalo. ¿Qué nos ha hablado Jalilo? ¿Cómo es nombre? Ahí viene, ahí viene. Yo lo vi de cuando bajalo, por eso lo agarró ligerito. ¿No crees que? ¿Cómo es nombre? Ahí viene. No, pero otra hija y le pegó el gran jalón, pues. Yo vi que le pegó el jalón, ahí está, ve. Está tampando, está tampando que se le soltó cuando la agarró la caña a él. Ay, yo, ve. Mira que suavecito lo jala, ve, y es tamaño animal el que viene allá, ve. Allá va, ve. No traes nada. Toma, no, ve. Ahí está, ve. ¿Eh? No, ahí viene, ahí viene, ya lo vi de yo. Es un tiburón. Es un tiburón, por eso. No, ahí está. Ah, no, de la caña Jaime. Eh. Ahí está. Ah, ahí viene, viene, viene. Vamos a pasar de acá. Arriba, abajo, 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 viene abajo, 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 abajo. Abajo, chuchu. No, no, chuchu, abajo, 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 abajo. Ahí está, ahí está. Grabe el hombre. Y lo estoy grabando. Agárrenle porra ahí, pues. Porra, porra, porra. Sí. Allá está, ve, allá brinca, ve, allá brinca, ve. Allá brinca. Bueno, y los dos levantan la caña, esto, vos, y viene abajo. No, si jala fuerte. Ni así no lo puedes sacar, ve. Ahí viene, a la orilla, ve. Ah, ahí está, ve. No, la vete. No, la vete. Ey, una sirena, creo que es, mire, va, que es un portfolio allá. ¿Eh? No, no queda, Lucas. Vete, callate. Porra, aquí viene, porra, aquí viene, porra, aquí viene, eh. ¿Y viene? Lola, 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 Lola. Bueno, ya es el tercero, miren. No quiero decir. Oh, este es el tercero, el cuarto ya, que el amigo, bueno, Jaime agarró ya tres, ya. Chapo agarró uno. Sí, va. Vamos a ver. Está buena la medida, vos. Lo vas a lavar ahí. Miren, ya tenemos aquí tres y con ese serían cuatro. Ahí está. Ya tenemos cuatro. Ha salido con todo el amigo, Jaime, ya. La cañita es buena. Quedó todo cansado, Mauricio, dice. No jalaba nada, dice. Nada. Es que yo lo vi de cuando Jaime agarró la caña. Yo vi medio jalón por la caña así. Y le pegó jalón. Y yo te dije yo, ahí está. Porque es conocido cuando jala la caña así. ¿Eh? ¿Eh? ¿Va, va, 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 que es conocido? Sí. Ahí. Eso es la de Jorge y la mía, no jalan nada, vos. El que es pescador, ya sabe. Sí, ya sabe, pues, de eso. Pescador de vista soy yo nomás. Mira. No. No. Ah, Jorge, ya se aburre. Ve la caña, ya viene para acá, ve. Ah, va. Ahí vas a estar tú. Ahí vas a salir. Ahí vas a salir. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? No. Bueno, quedando con otro video más adelante, ya son cuatro pescaditos que han agarrado estos los amigos de acá, vamos a esperar a ver si hay algún otro más acá.